Si viene alguien bien vestido, que signifique alguna opción de ingreso, de dinero, alguna persona influyente llegue a casa, nos esmeramos en las atenciones. Pero si llega alguien que de pronto no aparenta ser tan importante, simplemente hacemos a sección de persona, excluyendo o dejando a un tercer o cuarto plano a aquella persona que de pronto lo ha enviado Dios. Pero mire lo que dice Jesús en su palabra. Dice en el libro de Marcos 9, verso 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió.